Muy buenas a todos chavales, soy Kiron y estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y esta vez es otro vídeo de mod de GTA V Online Y esta vez es Terminator, ¿vale? La estatua de Terminator está realmente, brutalmente y bestialmente hecha O sea, es brutal la calidad de los mods Va aumentando a pasos agigantados Yo espero, como dije en anteriores, si estéis cansados de escucharme Que por favor, estos mods puedan ser controlables Imaginaros controlar este pedazo de Terminator Por el... bueno, por el online... no, ya me he estado yo emocionando demasiado Estos mods son para la historia, ¿vale? Ya que si fueran para lo online, obviamente habría mucha gente que se quejaría Mucha gente que estaría en contra Y al final pues acabarían pasando, yo que sé, pues cosas, ¿no? La gente que se queja, no sé qué, no sé qué Y al final acabarían quitando cosas o algunos mods O etcétera, etcétera, etcétera Entonces todo esto es para la historia Y eso en parte me gusta, ¿vale? Ya que así no alteramos la jugabilidad del juego Ni hacemos que otros jugadores se quejen Ni que protesten, ni cosas de estas, ¿no? Así que todo esto es en campaña Y lo puede probar quien quiera Cuando quiera, y como quiera, y donde quiera Así que bueno, este es el mod de Terminator, ¿vale? Como estáis viendo es una estatua enorme Está al lado de una de las casas que tiene un garaje de estos grandes Que está cerca de la casa de 400.000, ¿vale? Si no me equivoco, bueno, de 500.000 lo que valga No me acuerdo ahora mismo, la verdad Y como veis es realmente alto Mirad la estatua, mirad la altura que tiene el Terminator O sea, es brutal Vosotros os acercáis Me gustaría poderoslo enseñar en primera persona Pero ya os digo que no soy capaz de instalar estos mods de texturas Se me da muy mal utilizarlo en el GTA 4 este O como se llama el programa El Open 4, creo que es Y se me da un poco mal Y lo he intentado con lo de ITDR y IDR Y no entiendo una mierda Así que no he podido traeroslo Os lo traigo en capturas Lo siento, pero así es la única manera de que lo veáis Y que lo podáis sentir igualmente en vuestros ojos Ahí viéndolo, las texturas O sea, es brutal Está todo lleno de cables Tiene colores rojos entre los cables O sea, está realmente muy bien hecho Me recuerda, no sé cómo se llama El de la Guerra de las Galaxias Está el... No sé qué De R2 ¿Cómo es? Destroza el de las galaxias, tío R2D2 ¿Qué es? ¿El grande o el pequeño? Ah, pues ese Se parece a R2D2, yo creo No, pero yo digo el alto No el robotito pequeño El cortito Bueno, no sé El humanoide Claro Bueno, vosotros pensaréis que estoy hablando solo, ¿vale? Pero es que realmente a él no lo escucháis O sea, está en Skype Y yo estoy en el micro Y al vídeo parece que estoy loco, ¿vale? Pero no estoy loco Yo estoy hablando con alguien en Skype, ¿vale? No, 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 no estoy loco Yo estoy hablando con alguien en Skype Solo que él no está Mira, mira Prueba a hablar ahora A ver si se te escucha Bueno, no sé si realmente se la ha escuchado o no Y he hecho lo que he podido Así que, bueno Espero que reventéis el botón de la IQ Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós